Música 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 Amigos y familiares Música 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 Veinte mujeres hermosas, al pontillo viva la tienda. Por las vestidas del agro, pica con una ropa. Por las vestidas del agro, pica con una ropa. Por las vestidas del agro, pica con una ropa. Por las vestidas del agro, pica con una ropa. ¡Vamos! 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 No me calientas el sol Por eso y vuelvo a enterar Todos los amores en su felicidad Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento Y que se oiga hasta la tierra y aliento No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.